¡Hola YouTube! Bienvenidos al mundo de Camila Una vez más, muchísimas gracias por estar conmigo Les mando muchos, muchos besos Y si no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Clic, clic aquí abajito Hoy les tengo mi segundo unboxing Y es el unboxing del mes de enero Ya que el mes pasado hice uno Y pues voy a tener uno todos los meses ¡Empecemos! Por aquí tenemos estas mascarillas Estas mascarillas las compré porque me las recomendaron Y de verdad me han gustado muchísimas Porque cuando me las recomendaron, me las regalaron una de ellas Que fue la azul Y por eso yo vine y las compré Ya que me dieron muy buen resultado Y también compré estas que son reafirmantes 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 Entonces compré estas dos Que son más bien para darme hidratación Y estas que son para darme firmeza en la piel Y junto con estas también compré Estas que están por acá Esto es como el juego del Tetris Y también compré estas que están acá Que se llaman Vita Light Bean Miren que chulas Yo voy a abrir una para que la vean Miren, vienen así Entonces se abren por aquí No tienen olor así fuerte ni nada Entonces en forma de papel Cuando yo la pueda sacar Estamos ahí Entonces es como una celulosa No tiene olor a nada Y esta me dicen que es de vitamina C Ustedes saben que la vitamina C es muy buena para la piel Reavialgo ¿Cómo que se dice? Revitaliza Ayuda con la edad Es decir, con el envejecimiento Miren cómo es Estos que están por acá Fueron regalitos de Navidad Que me los dieron en diciembre Y como estamos ahora en enero Es que los puedo mostrar Por aquí tenemos estos areticos A mí me gustan mucho los aretes chiquitos Muy pocas veces uso argollas como hoy Por acá tengo otros aretes Y estos aretes vinieron con su collar Que pueden verlo aquí también Como una De esos collares que se le dan vuelta Yo también creo que lo pudiera usar hasta en el cabello Y este regalo que ven por acá Me lo hice yo misma Yo me auto regalé Ya que para este 2018 Una de mis resoluciones Fueron tomar más agua Y para que yo haga eso Pues dije Bueno déjame comprarme un que sea una botella bonita Y que me den ganas de tomar agua Miren qué bonito Es una edición especial de esta marca Entonces todo lo que tiene por aquí arriba Son cristales de Swarovski A mí me encantan estos termos Mantienen el agua muchísimo tiempo fría Nosotros lo estuvimos usando No este Sino otros que compramos En Cuba Y de verdad que el agua se mantenía muchísimo tiempo fría Hasta cuando salíamos y hacíamos actividades afuera Entonces viene con esto también Y esto dice afuera Limited edition With Kristus von Swarovski Entonces esto es como para protegerla A la botellita De que no se nos dañe No se nos arañe Ya que es un material frágil Pero bueno Yo espero que esta botella me ayude Y yo puedo tomar mucha agua en este 2018 Y por aquí tenemos estos tres productos de la Mel Que estos fueron un regalo de mi madre Y entonces empezamos con el primero El primero es un body refiner Y es una crema corporal Es decir la puedo usar en todas partes Yo no soy de mucha crema Y me gustan más los aceites Pero bueno Esta me la recomendaron muchísimo Así que nada La voy a estar usando Y esta que está acá Es también como una crema Pero es como un tan Es decir me da un poquito de color a la piel A mi me encanta tener color en la piel En mis videos pasados Yo les mostré un producto Que da color en la piel A mi me gustó muchísimo Entonces estoy loca por empezar a usar este Y decirles que tal me va Y por aquí les tengo este producto Que es un cleansing water Y nada Lo voy a estar usando Porque últimamente cuando he gustado Últimamente cuando he gustado Últimamente cuando he estado usando Las toallas desmaquillantes He notado que estas me están dando Un poquito de resequedad Y me pica un poco la piel Entonces esta agua de Miss Cellar Dicen que es muy buena Y también ayuda a retirar el maquillaje Así que nada Estos tres productos Espero que me resulten mucho Por aquí tenemos esta caja de Beach Box Los que me siguen en mis redes sociales Saben que yo tengo una membresía Con Beach Box Y todos los meses Ellos me mandan una cajita Con lo que ellos creen Que son los productos de tendencia Y que me pueden venir bien Entonces ellos tuvieron Una edición especial Y fue esta O sea la caja que normalmente Llega esta pequeñita Pero estuvieron en esta edición especial Y me la enviaron Entonces vamos a ver Que hay adentro Y entonces por aquí tiene Este Que es un Lip Treatment De Oribe Vamos a sacarlo Ay que bonito Miren que lindo Empaque Vamos a sacarlo Que yo todo lo tengo que oler No huele absolutamente a nada A ver que hay aquí Esto parece algo frágico Porque está envuelto O muy envuelto Es una vela Y es Número 29 Piñón Soy candle Huele muy rico Y bueno Por ahí ya viene El 14 de febrero Así que Nos viene muy bien Esta velita A ver por acá Que mandaron Huele va Da Vince Un Hand balm Es algo para las Balms Para las manos Ay mira que bien Ven que bien es With No se que Obvio Porque no se como Pronunciarlo With Conoli Rukuku Algo así Bueno No se Como se dice eso Vamos a abrirlo Es de Davines Y es un bond Para las manos Huele como A shampoo Algo así como No pareciera Que es para las manos Porque normalmente Davines Los productos de ellos Son para el cabello Pero Este está muy bueno Y vamos a ver Que hay aquí Ay que chulo Miren que lindo Esto de donde es Go ahead Play with your food Este es de la marca De Pineapple & Co Tiene su pitillo Absorbente No se como lo dicen En tu país Dejame aquí abajo Como lo dicen En tu país A este Artefacto Entonces Se pone así Miren que chulo Y a ver que dice Por acá Entonces dice Go ahead Play with your food Y esto es para Hacerte un Frosé Producción por favor Para que me haga un frosé Vamos a ver Que más hay por acá Yo creo que Este es el último Entonces dice Que estos son Gomitas De mascar Los Gummy bears Made with Don Perignon Oh my god How fancy Don Perignon Es un champán Bien Bien Caro Y conocido A mi No me gusta tanto Pero A mi Esposo Si le gusta mucho Ay Que rico Se ve bien ahí Bien ahí Dice Del champán Que es hecho Y vamos a probarlo Esto está Supuesto a saber Alcor Que estás pidiendo Producción Producción quiere Probar un Gomis Señores Ok Abre la boca No sabe A champán Pero Tan rico Tan rico Muy bonita La caja De Birchbox Seguimos Por aquí Con una Caja De Louie Aquí tenemos Esta cartera Esta cartera Yo la compré En un evento Que Louis Vuitton Nos invitó Thank you very much Louis Vuitton For inviting us My husband and I To all of the events Y Este evento Me recuerdo Que hasta nos mandaron Un chofer Y todo Fue bien bonito La comida estaba Deliciosa Y en ese evento Yo compré Esta cartera Esta cartera Para mí es súper Especial Ya que Yo le dije A mi esposo Y a mi familia Que este año Este es el tipo De cartera Que quiero Quiero No quiero Quiero Coleccionar Es una Es una Petite Y como pueden ver Está totalmente Nueva Todavía tiene Están los papelitos Ya que Yo quería Guardarla Para que ustedes La vieran Totalmente Nuevecita Es una cartera Preciosa Para mí Es todo Lo que significa Louis Vuitton Ya que es como Un pequeño Baulcito Cuando la abre No sé si la pueden ver Ahí bien No cabe Absolutamente Nada Miren el grosor De esto O sea Mi celular Es mi celular Lo que puede caber Ahí Y quizás Un pintalario O algo así Y más nada Si tu celular Es más grande De ahí No creo que te quepa Pero es una cartera Con mucha historia A mí me gusta mucho Y nada Espero en Dios Que la pueda Seguir coleccionando Este año ¿Qué tenemos Por acá? Ya me acordé La historia De este regalo De Louis Vuitton Miren si es cosa Más chura Son unos lápices Es totalmente Grafito Es decir El material Con el que se hacen Los lápices En la punta Lo pueden ver ahí Lo pueden ver Que es totalmente Grafito Y es uno Rosado Y uno rojo Con la insignia De Louis Vuitton Aquí arriba Y esto Me lo compré Porque Habíamos ido A devolver Una cosa Entonces Entre que cambiábamos Por otra cosa Teníamos como Un restante De unos 133 dólares Algo así Y yo dije Bueno pues Ponganos Estos lápices Y fue bien gracioso Porque Yo dije Nunca algo Me había salido Tan barato En Louis Vuitton O sea Fui a Louis Vuitton Y como tuve que cambiar algo Me llevé aquello Que no me costó nada Y esto Por solamente 133 dólares Y no los he usado Pero Ahora cuando dormemos La oficina Aquí en la habitación Lo voy a poner Y claro Que le vamos a dar Muchísimo uso Esta cartera La compré Hace muy poco O sea Esta cartera Es del 2018 Esta cartera Es de este año Es nuevecita De paquete La compré En la primera semana De enero Del 2018 Miren que chulería De cartera A mi me parece Como una piñata mexicana Yo la veo Súper chura Este es El diseño Capuchin De De Louis Vuitton A mi me gusta Muchísimo Este diseño Me parece Muy Elegante Y sobre todo Que es rosa También Pero también Me pareció Muy juvenil Porque tenía Todos estos lacitos Y todas estas Bromitas así Y También tiene Este strap Por si me quiere Llevar más grande Y la acabo De abrir Sin darme cuenta Pero normalmente Yo las uso Así Solamente Pero esta cartera Se puede usar Con el strap Para que sea más larga Y puedes usar Puedes usar La tapa Por dentro O por fuera Pero yo creo Que se va a ver Más bonita Si la uso Por dentro Y si la uso Sin el handle Este Este regalo Fue Un regalo De producción Mi esposo Bello Y hermoso Que hizo Señora Mi esposo Hizo un research Para comprarme Unas brochas O sea Yo estoy muy orgullosa De que él Se tomó su tiempo En buscar Unas buenas brochas Para su esposa Y vamos a abrir Yo no las he usado No las he usado Pero Vamos a hacer un video ¿Verdale amor? Yo son de las brochas Miren que linda Entonces Vamos a ver Vamos a sacar una Esta parece un cepillo de pelo Son súper suavecitas O sea Me encanta Me encanta Y ¿Qué marca es esta? Esta marca es De Elite Collection Mirror Finish Y tiene 10 brochas Dice que tiene esto 13 9 10 Exactamente Y estas brochas Las puedo usar Para toda la cara Es decir Aquí me voy a poner la base Me voy a poner concealer La sombra Todo Y definitivamente Voy a estar haciendo un video Un review De todas Estas brochas Pero nada Por ahora Se las quería mostrar Ya que no las había usado Y Thank you very much Javi Y Y por aquí seguimos Con una caja de Gucci Vamos a ver Que hay aquí Ah Ya me acuerdo Esta es una cartera Esta cartera La tuvimos que comprar Y nos la mandaron Desde Chicago Es una de las últimas Colecciones De Gucci Y tiene este diseño Como asiático Con unos dragones A mí me parece Súper diferente Creo que Gucci está muy Avanguard Yo diría Muy a A la vanguardia Con Con todos sus diseños A mi familia Le gusta muchísimo Gucci Yo creo que Esa es la única Que se ha quedado Estar con Louis Vuitton Pero Definitivamente También sigo a Gucci Y este diseño Está muy bonito Y por acá Tenemos un regalo Este fue Un regalo De una diseñadora Cubana Americana Ella se llama Jazz González Voy a dejar Toda su información Allá abajo Ella me está haciendo A mi ahora Varios modelos Y es increíble O sea Es lo máximo Ella Y este modelo Ella me lo regaló A mi me gustó Muchísimo Porque yo se lo vi Por primera vez A Kim Kardashian Que ella le hizo Este modelo A ella Yo les voy a dejar Una foto O por aquí O por aquí O por aquí De cuando Kim Usó este vestido Y nada Yo voy a estar Haciendo también Mi foto Al estilo Kim Quería darle las gracias También a Jazz Thank you very much I'll definitely be taking pictures Y lo van a ver Y producción ¿Por dónde es que Va a poner la foto De Kim Kardashian? Por aquí Por aquí Y este que está acá Fue un regalo Que me envió Louis Vuitton Y si me sigues En mis redes sociales Que no sé Por qué no me está siguiendo Yo creo que Me puede seguir Por aquí Están mis redes sociales Esto me lo envió Louis Vuitton Y yo lo abrí Y lo abrí En Instagram Story Para que ustedes lo vieron Pero Bueno Quería ponerlo acá Porque fue parte De mis regalos De diciembre Por aquí Me mandaron una notica Very very sweet Y es Un pequeño troncito Y aquí se los muestro Es difícil Miren que chulería Y la idea que tengo Con este troncito Que actually La idea me la dio Mi self associate Hillary Que es la que me atiende A mí Allá en Louis Vuitton Y la idea Que ella me dio Es que From now on Lo usara siempre Al lado de mi muñeca Camila Y que yo le podía poner Acá Camila's World O el mundo de Camila Me pareció Una idea super chula Y thank you very much For thinking about me Y como siempre Y como siempre Louis Vuitton Always goes Above and beyond Para sus customers Ay chanel 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 Esta cartera Chanel blanca Yo no tenía ninguna Chanel blanca Pequeña Si tengo una chanel Chanel blanca Pero es muy grande Y no es de salida O sea Yo entiendo que en la noche Uno debe usar una cartera Más pequeña Más compacta Quizás hasta con su poquito De brillo Y esta cartera fue Super pero que Super difícil de encontrar Y estoy Felicísima con ella No la he usado todavía Tengo que quitarle Todos sus plásticos Y eso Pero La estaré usando No sé Quizás la usen Un look Para el 14 de febrero Algo diferente Por aquí tenemos Gucci Y es otra cartera De Gucci Miren esta cartera Que chula Que es A mi me ha dado Ahora como que Por las carteras Blancas Ahora me estoy dando cuenta Señores Esta cartera Me la compré Ayer Yo este video No sé cuándo Lo van a ver Sé que lo van a ver En enero Pero Yo me la compré ayer Pero no me la compré Yo misma Es decir Mi madre Tuvo que ir a devolverme Una cartera No Una cartera No Unos zapatos Que no me sirvieron Entonces dije Mami devuelve los zapatos Ya no los quiero Que total Me quedan grandes Y traeme una cartera Con lo de los zapatos Y ella me trajo Esta cartera Hasta el momento de hoy Yo todavía no sé Cómo Así que Ah creo que es así Ah miren 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 cómo es Ayer yo la hacía así Para atrás Para el lado Miren cómo es Ahora me di cuenta Voila Entonces Trae Una cadena Y otra cadena La cartera De verdad Que está Súper Que espaciosa Muy buen material A mí desde que Me la trajeron Ayer Me encantó Y me imagino A ver Vamos a ver Porque estoy Aquí Probando con ustedes Yo me imagino Que vaya Como aquí Aquí ¿Cómo se abre esto? ¿Qué es esto? Ah No, pero No puede ser así ¿Así? Así Así Entonces Miren cómo queda Para un día De playa O un día Así Bien marinero Me está Perfecta Esta cartera Me encantó Está un poquito Difícil de abrir Pero ya le cogí La vuelta Y este strap Me imagino Que para un día Más elegante Pero me gusta Mucho ese strap Así que se lo voy A dejar Fuente Seguimos Por aquí Tenemos Esta cajita De Chanel Esto que van a ver Ahora Desafortunadamente No me llegó A tiempo Yo me lo quería Llevar Para mi viaje A Grecia Y es Una Banda O le podemos decir Un cintillo Que fue inspirado En la nueva colección De ello Que es todo Lo que tiene que ver Con Grecia Si ustedes vieron Mis fotos En Instagram Y en Facebook Yo puse Una carterita Cuando estuve En Atenas Que también Fue inspirado De esta misma colección Pero a mí No me llegó El cintico A tiempo Pero bueno Ya llegó Y lo vamos a estar Enfondo Y por aquí Tenemos Estos zapaticos Son de Gucci A mí me encantaron Estos zapatos Porque Tienen un corazón Y están llenos de brillo Y yo creo que De cierta manera Me representan mucho Porque a mí me encanta El brillo Yo soy súper cariñosa Y tiene este corazón Mi amor Te regalo mi corazón A producción Con todo mi amor Miren que chulos están Yo voy a esperar Un poquitico Para usarlo Porque todavía Estamos en tiempo Yo diría que de invierno Y no creo que esto Se me vaya a ver Muy bien ahora Pero Lo voy a dejar Así En paquetaditos Nuevecitos Como están Para allá Como para mal Solo creo que Los voy a estar usando No creo que es tiempo Para usar esta brilladera Y por aquí tenemos Esta caja Esta caja la compré En una tienda online Que se llama Revolve Y la compré Porque es una edición especial Que hizo una youtuber Que a mí me gusta muchísimo Y más que tiene mi nombre Ella se llama Camila Coelho And she's so pretty You guys should check her out She's so beautiful Y hace unos tutoriales De makeup lindísimos Entonces ella hizo Esta colaboración Con Revolve Donde ella Donde ella estuvo enseñando Varios productos Que a ella le gustan Sus favoritos de cada día Y bueno Pues yo me ordené esta caja Porque yo soy una gran fan De ella Y me encanta Que tenemos el mismo nombre Y todo Entonces Nada Vamos a abrirlo Yo creo mucho En que Nosotras las mujeres Debemos apoyarnos Debemos Empower Ustedes saben No Basta de envidia De hablarnos feo De dejarnos comentarios No agradables Y Al contrario Esta comunidad De YouTube Y toda esta cosa Es para eso Para forjarnos Para mejorar Y nada Vamos a ver Que nos puso Camila Aquí adentro No se si la enseñe Por aquí Vamos a ver Yo compro Todas estas cositas O me las regalan O me las están Y yo Ni las abro Porque tengo que esperar A hacer el video Y andas Estoy loca Para verla A ver Vamos a ver Que fue lo primero Que nos mandan Aquí Dice Que es un Highlight Perfect Multi-purpose Stick A ver Wow Que bonito Miren Para el highlight Yo creo que voy a hacer un Definitivamente De producción Deberíamos hacer un video Usando todos estos productos ¿Qué usted cree de eso? Usted Él está de acuerdo Mi reproducción Siempre está de acuerdo Esto es un Blush And Bronzer Duet Y este es Smith & Com Vamos a ver Ay que bonito Está esto Pero No puedo abrirlo Miren Es como De ladito Que viene Entonces viene El blush Y el bronzer Como lo pueden ver Vamos a ver Por aquí ¿Qué hay? Waterproof Gel Eyeliner Oh my god Que bueno Gel Eyeliner Y este Estilo Ahí se ve Déjame aquí Para que lo vean Yo Miren Parece como Un potecito De chocolate A ver A ver Por aquí Nos mandaron A ver ¿Qué es esto? Oh Un blending Un blending Brocha Un blending Brocha Como está mi Panglish hoy Un blending Brocha Y también Un large Angle Muy bonito Deluxe Y las rochas Son deluxe Súper suavecita Muy suavecita El diseño de rosado O sea Mi color favorito A ver ¿Qué más hay por acá? Ultra Slick Lipstick De Edward Best Vamos a ver Wow 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 A ver por aquí Y este Es una Máscara De Stila No pasa nada Me encanta Falta algo más Espérense Y también De Stila Nos mandaron Un Stay All Day Liquid Lipstick Que bonito Este color Me encanta Este color Súper femenino Se ve ahí Producción Creo que No hay más Nada En la caja Me gustó Me gustó mucho Los productos Que ella escogió Y definitivamente Voy a estar haciendo Un videito Usándolos todos Para que ustedes Me digan Qué les parece Si son maquillajes Sencillos Pero usando Todos estos productos Muy bonita la caja Vamos a bajar Estos dos de Louis Junto A ver Ay sí Esta muñequita Es la muñequita Ella se llama Vivian Y es una muñequita Insignia De Louis Vuitton Y esta muñequita Va a salir En más grande También Pero bueno Por ahora Yo me compré Este llaverito Es tan linda Es rosada Por favor Es de susura Este llaverito Normalmente Yo lo uso En las carteras A mí me gusta mucho Y este Lo compré Aquella vez Que les dije Que fui a la cena De Louis Vuitton En Design District Cuando me compré La Petite Manette Que les mostré Ahorita Vamos a ver Qué hay aquí Ay sí Sí Miren Esta carterita Una monada Ahí no me cabe Ni el celular Ahí solamente Me cabe el lipstick Y ya Esta carterita Fue una edición Que hizo Louis Vuitton Con unos animalitos Y en verdad La que yo quería Era la de unos pingüinos Pero no alcancé A de los pingüinos Ya se había acabado Me decidí muy tarde Y eso es lo que pasa A veces Que no se decide tarde Y bueno Se quedan sin las cosas Pero esta La sacaron De con estas jirafitas Yo dije Y ya sabes qué Déjame cogerla Porque está bonita Y no quiero Decir en un futuro No me compré Nada de esta colección No es que me la compré Por comprarme Me la compré Porque me gustó Porque es más Yo tengo esta misma cartera Pero sin el diseño Y sí sé que es muy cómoda Para viajar Por el dinero Y eso Del celular No cabe Pero es una pieza Importante Para mi colección Vamos a ver Y para aquí tenemos Gucci Miren esta banda De Gucci Yo sé Que esta banda Se la han visto A varias personas Yo me la compré Porque en estos momentos Mi esposo A mí me engaña Sí Él me engaña Con Bad Bunny Sobre el tiempo Se la pasan viendo Los videos de Bad Bunny La música de Bad Bunny Y Bad Bunny Usa esto Entonces yo pienso Ponerme esto A ver si él me hace Más caso ¿Verdad producción? Mentira Es verdad Sí, mi esposo Tiene un crush Con Bad Bunny Entonces Yo voy a decir Yo poniéndome esto Él Se interesa más En su esposita Esto también es De Gucci También de Bad Bunny Esto no es de Bad Bunny Señores Gracias al señor Esta es una carterita Que sacó Gucci ahora A mí me gustó muchísimo Desde que la vi Porque tenía este tigrecito Y yo tengo Un pulso Que no lo tengo cerca Ahora Me hubiera gustado tenerlo Pero es idéntico Y ese pulso Pulso Tiene Debe tener mínimo Mínimo Como 10 años conmigo Y me pareció Tan interesante Vérsela la cartera Y le dije Definitivamente Es algo para mi Closet Que debo tener Next Vamos a ver a Louis Primero Que estamos Gucci 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 ¿Y eso que era algo Que tenía? Ay sí Ya me aparté de esto Este artículo También También es de esta semana Y miren que chura es Es como Y es súper suave O sea no se imaginan Lo suave que es esto Es una mantica Y ahora Producción y yo Vamos a estar viajando A un lugar Bien frío Así que Nos va a venir muy bien Y como yo no tenía De este tipo Sí tengo muchas de Louis Como Scarf Y cosas así Pero no tenía una Que me cuidara Tanto del frío Como esta Y por último Tenemos este De Gucci Mira nosotros Definitivamente Nos ha dado por Gucci Fuerte Fuertemente Entonces vamos a empezar Con estos Estos son dos pañuelos Y yo Mira Los puse juntos Porque Cada pañuelo A mi me gustó Que vaya con la cartera Entonces Miren esta primera cartera Me va a ir De maravilla Como yo les dije Anteriormente Gucci está súper Que a la vanguardia Con su diseño Yo creo que El diseñador De ellos Está Pasado Me encanta Y miren que bien Me va a ir esto Con acá La pañueleta Para la cabeza A mi me encantó Desde que lo veo Dije Tiene que ir junto Por eso lo puse Todo en la misma cara Y entonces Esta que está acá Que es negra Miren que bien Me va a ir Con esta otra cartera Que es negra Yo espero usarla junto Porque esa fue la idea De comprarlo Y Vamos a guardarla Muchas gracias Por ver este video Y déjenme cualquier comentario Aquí abajito Si quieren seguir Viendo este tipo De video Mi plan es hacerle Uno todos los mes Pero por favor Déjenme saber No se les olvide Darme un like Y suscribirse A mi canal No se les olviden Gracias por ver el video.